Con Rodolfo, aquel primer proyecto que habíamos tenido, que era Dengue, que era Solo 5 Páginas, que fue nuestra primera colaboración, nos quedó en la cabeza la idea de que lo podíamos convertir en algún momento en otra cosa más grande, en una novela gráfica, y lo terminamos logrando en el 2012. También lo presentamos a los fondos concursables porque lo queríamos sacar a color, era una inversión de plata que no teníamos. Entonces, con eso pudimos hacer una linda adición a color, queríamos que tuviera un formato más internacional, tanto en la estética como en el planteo, dónde estaba colocado el prólogo, cuestión de la forma del libro. Lo sacábamos, quedábamos súper contentos, tuvo una recepción tremenda en el exterior, lo llevamos para probarlo, a ver qué le parecía a la gente y demás. Tuvimos el prólogo de Ian Watson, que es el tipo que escribió el guión de Inteligencia Artificial, la película Spielberg, es un novelista de ciencia ficción británico que lo conocimos en un evento en España. El tipo se colgó, nos hizo, leyó la obra, nos hizo el prólogo. Y bueno, y ahora existe la posibilidad de que se convierta en un corto o en un, de que pase a ser un cortometraje o un largometraje incluso. Hay productores y guionistas que estuvieron trabajando con Rodolfo en un tratamiento para, un tratamiento en escenas, digamos, que es el primer paso para convertir lo que es la historia original, adaptarla a algo que se parezca más bien a una película. Y existe esa posibilidad y han habido ofertas incluso de terceros interesados en la historia, que es muy buena. Digo, para los que no la conocen, es una historia futurista ambientada en Montevideo, donde hubo un cambio climático y hubo también un desastre biológico en el cual estamos todos sumidos bajo una plaga tremenda de dengue, hay nubes de mosquitos por todos lados, hay mutaciones, hay tramas de gobierno, conspiraciones, y el protagonista es un policía, así bien, tipo, detective privado, mala onda, que es un tipo de personaje que nos copa mucho a mí, a Rodolfo, y entonces es policial ciencia ficción, digamos, el libro, y está muy interesante, está mal que lo diga yo, pero está muy bueno realmente el libro, y la idea de que se pueda convertir en película en algún momento, es maravilloso. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta jugar con la idea de poder ver en la pantalla grande una historia en la que uno trabajó y en la que uno estuvo desde los pañales, digamos, ideándolo, así sea, una producción independiente o de presupuesto grande o presupuesto chico, no importa, ya con el asunto de las películas, por ejemplo, de Fede Álvarez, quedó creo que claro que lo que antes eran fronteras inimaginables entre un proyecto y su desarrollo final, en realidad no son tan grandes o no son tan insalvables, todo depende de la cantidad de trabajo duro que le ponga uno y lo dispuesto a que esté a invertir el tiempo de su vida en hacer caminar un proyecto, pero es súper interesante.